El mal hecho en el diván de Héctor Malhecho ¡Ay, doctor! ¡Si yo le contara! ¡Es que es lunes! ¡Tengo que gritar! ¡A gritar! ¡A gritar! ¡Todos a gritar! ¡A gritar! ¡A gritar! ¡Todos a gritar! ¡A gritar! ¡A gritar! ¡Aaah! ¿Usted quiere gritar los lunes? ¡No! ¡No se entiende eso! ¡Aquí tiene su receta! ¡Otro caso resuelto por... ¡Hola! No olviden suscribirse, tocar la campanita y convivir.